En una esquina del barrio Colón, conocido antes como Niquitao, los vecinos arrojan a cualquier hora y día de la semana las basuras y desechos. Algunos dicen que han encontrado perros muertos y colchones de todos los tamaños, y que los malos olores y los insectos les generan muchas dificultades. Se muere el perro en la basura, gallinas, animales, lo que tengan a las basuras. Esto aquí es tremendamente horrible. Por esa zona del centro, los carros recolectores pasan dos veces a la semana. Sin embargo, los propios denunciantes creen que la falta de cultura ciudadana genera parte del problema de las basuras. Tanto que algunos se atreven, inclusive, a señalar a los supuestos responsables. Por los inquilinatos, son muy desorganizados, son bastante desorganizados. En el barrio Colón están cansados de ver basuras en todas las esquinas, y que las autoridades no sancionen a los inescrupulosos que arrojan desechos en sitios no autorizados. Por eso, muchos se esclavan en esta zona del centro de Medellín. Esto aquí no cuadra.